Vamos a estar hablando bajo el tema Cinco armas espirituales Poderosas en Dios Somos el ejército que el Señor ha estado preparando para esta última hora ¿Cuántos lo creen hermanos? No somos cualquier pueblo Somos el ejército de Dios Somos los soldados de Dios Alabado en nombre del Señor Desde el momento que decidimos aceptar a Cristo hermanos Inició una gran batalla Inició una gran lucha Y esta lucha que se inició desde ese mismo minuto Que levantamos nuestras manos para aceptar al Señor Esta lucha no admite respiro alguno Esta lucha no admite tregua Alabado en nombre del Señor La vida del cristiano es un campo de batalla Un campo de lucha Alabado en nombre del Señor Al venir a los pies del Señor La relación que nosotros teníamos con nuestro amo Se rompió ¿Cuántos se gozan por ello hermanos? Esa comunión que había con él Se hizo pedazos Alabado en nombre del Señor Pero ese enemigo No se da por vencido fácil Nuestro enemigo El que antes servíamos Alabado en nombre de Cristo Él no quiere ceder Lo que ha perdido Él no quiere admitir Que Dios ha hecho cosas maravillosas con nosotros Y que ya no le pertenecemos a Él Sino que le pertenecemos a ese Dios Que está aquí en esta mañana Cuando bendice en el nombre de Cristo Como Él no será por vencido Entonces Él lucha desesperadamente Por reconquistar Alabado en nombre del Señor Lo que Él ha perdido Él lucha cada minuto Cada hora Cada día Lucha por desubicarnos Por robarnos lo que hemos recibido Él lucha por vernos fracasados Que el Señor los reprenda Él lucha cada momento Por vernos destruidos Por vernos en el suelo Alabado en nombre del Señor Él lucha constantemente Para robarnos ¿Qué? Para robarnos lo que Dios nos ha dado Y lo que Dios nos ha dado Es algo muy grande Lo que Dios nos ha dado Es algo incomparable Lo que Dios nos ha dado Es algo Que no podemos cambiarlo Por nada del mundo ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado esperanza Andábamos en el mundo sin fe Andábamos en el mundo sin esperanza Pero llegó el Rey de Reyes Llegó el Señor de Señores Y Él nos dio esperanza Y Él nos dio esperanza Él nos dio fe ¿Cuánto bendice en su nombre? Él nos ha dado gozo Un gozo que el mundo no lo puede dar Y como el mundo no lo puede dar El mundo no lo puede quitar Porque es un gozo que viene de arriba Es un gozo que procede de Dios ¿Cuánto le dan un aplauso a la gloria de Dios? Él ha sido fiel Aleluya Pero algo que hemos recibido De parte de Dios Es su gloria Es su presencia Es esa gloria que nos hace estar aquí Bajo el sol Es esa gloria que nos hace estar Bajo el frío Eso no nos interesa Porque mayor que eso Es sentir la presencia de Dios Mayor que eso es sentir la gloria de Dios ¿Cuánto bendice en su nombre? Satanás sabe eso Satanás sabe lo que nosotros tenemos en nuestras vidas Él sabe que esa presencia Es lo que nos hace llorar Que esa presencia Es lo que nos hace estremecer Que esa presencia Es lo que nos hace hablar en lenguas Que esa presencia Es la que nos hace levantar Cuando estamos en el piso Cuando bendice en su nombre Como Él sabe eso Él quiere robarnos Esa presencia de Dios Y yo quiero decirles hermano Perder la presencia de Dios en nosotros Es perderlo todo Perder la gloria de Dios en nuestra vida Es perderlo todo Es morir en vida Perder la gloria de Dios Es perder el aire espiritual Es mejor que el Señor nos lleve Pero no perder su gloria No perder su presencia Cuanto le dan gloria en nombre de Cristo Cuando nosotros meditamos en lo que Dios nos ha dado En lo que somos En lo que somos en sus manos Su ejército Sus soldados Ese ejército espiritual Que Dios ha levantado Sin mirar nacionalidad Sin mirar color de piel Sin mirar títulos Sin mirar dinero Sin mirar oposiciones Por eso es que estamos tú y yo Aquí en esta mañana Porque el Señor no ha hecho Acepción de personas Porque para Él es igual Usar al grande O usar al pequeño Para Él es igual Usar a la persona pobre O a la persona rica Porque Él no hace acepción De personas Cuanto bendicen el nombre del Señor Cuanto le dan gloria Al nombre de Cristo Como soldados entonces de Dios Necesitamos entender Y conocer A nuestro enemigo Porque lo necesitamos conocer Para poder enfrentarlo Cuanto le dan gloria Al nombre del Señor Es indispensable Saber cómo opera Nuestro enemigo Es indispensable Conocer sus tácticas Sus armas Su astucia ¿Sabe por qué? Porque hay Un gran peligro Cuando ignoramos A nuestro enemigo Cuando ignoramos Cuáles son Sus tácticas Entonces Nuestra ignorancia Hacia Él Se constituye para Él En una gran ventaja A su favor En una gran fortaleza Para Él Por eso nos dicen Segunda de Corintios Capítulo 2 El verso 11 Que nosotros no debemos De ignorar Las maquinaciones Del enemigo Y nos dice Para que Satanás No gane ventaja Alabado En nombre del Señor Cuando nosotros Ignoramos A nuestro enemigo Eso va siendo Una fortaleza A su favor Va siendo Una puerta Que se le abre Alabado En nombre del Señor Por eso es Por eso es que Dios Por eso es que Dios Nos ha convocado Hermanos A esta actividad gloriosa Para el ministrarnos A través de la palabra Que hemos estado oyendo Desde la primera noche Una palabra cortante Una palabra viva Una palabra con unción Una palabra Que llega a lo más profundo Del alma Dios a través de su palabra Nos ha dado Muchos detalles Una información detallada General De las formas de ataque De nuestro enemigo Dios a través de su palabra Nos ha mostrado Sus planes Cuanto le dan gloria Dios a través de su palabra Nos ha dado a conocer La labor de Satanás Nos ha dado a conocer La función Que él realiza Dios a través de su palabra Nos ha hablado Del trabajo Que él desempeña ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Lo más maravilloso Lo más grande Es que los poderes Del mal Que enfrentamos Ya han sido derrotados ¿Cuánto lo reconocen? Lo más maravilloso Es que ya Los poderes Del mal Que enfrentamos Han sido avergonzados Han sido despojados Como nos decía La palabra noche Esos poderes Han sido derrotados Ya no por el hombre Sino por Jesucristo ¿Cuánto le dan gloria Al nombre de Cristo Hermanos? Esa derrota Hermanos No está pendiente Esa derrota No está para el futuro Ya sucedió En la cruz del Calvario Y no fue una derrota Ahí parcial No No ¡No!